¿Qué te pasó? ¿Dónde quedaba la cara? ¿Qué? ¿Dónde está Eli? A ver, vamos a ver Eli Es que estábamos haciendo un reto a Guzmancito de pintarse la cara Y miren cómo quedó el hizo Ya se lo pueden quitar ¡Eliseo! ¿No te vistas? Que no te veo ¡Eliseo! ¡Eliseo! ¡Eliseo!